Sí, en el planeta del rock hay un país llamado Idiotez. Y lo habita Pomelo. Una sandía calada en el verano de tu adolescencia. Pomelo vive sus peores días. Primero tuvo un incidente con la policía de tránsito. ¿Por qué me paran? No me pueden parar. Soy una estrella de rock and roll. Insistió que siguió hacia adelante, hacia el camino de la música y el sonido y la estrella. ¿Alcolemia? ¿Qué es una academia de alcohol? A mí me encanta, me encanta mucho el vodka Billingwood. Y me gusta mucho el trago Forever con B corta que tiene piña y ginebra. ¡Ah, tengo que soplar! ¡Acá tengo que soplar! ¡Ah, me pegó, me pegó! ¡Acá está! Claro que tomé, soy una estrella de rock and roll obvio, obvio que tomé, que voy a tomar. Montandeu, una gaseosa, soy una estrella de rock tengo que tomar alcohol. Señor policía, a mí no me hace nada, no me afecta el alcohol. Todo el mundo dice que soy igual de pelotudo con alcohol o sin alcohol, les juro que no me hace nada. Aparte yo soy previsor, yo tomé alcohol, pero antes tomé cocaína para que el alcohol no me pegue mal. Tengo un poquito acá. ¡Qué forro! Y fue algo mal. Ya el día anterior había entregado a la madre por un tema de falopa, así que se comió dos días en Canael, el muy boludo. Eso lo hizo estallar de furia. Pero después se deprimió, ahí lo tené haciendo destrozos pequeños con las pocas fuerzas que le quedaron. Pero en Pomelo el ego puede más que la vida. Estoy deprimido y quiero morir. Buscame algo que tenga que ver con la muerte, con morir, pero que tenga rock. Ya que me voy a morir, me quiero convertir en una leyenda del rock and roll. Buscame algo, dame ideas. Google ya. A ver... ¡Alcohol y pastillas! Eso me gustó, me gusta Joplin. Me gusta así Elvis, que está bien acá. Eso me gusta, eso de Henders y el baterista de Zeppelin. Me voy a intoxicar con pastillas y alcohol y me voy a ahogar en mi propio vómito. ¡Eso es rock and roll! Asistente, alcohol y pastillas, acá. Pónganme más alcohol y pónganme pastillas. Más pastillas y píquenla, quiero morir. Como un coliflor que no encontró destino alguno. Pomelo, es capaz de morir por más fama. Y acordate, por favor, te lo pido. Cuando me esté por morir, llama a los periodistas y después a la ambulancia. Miralo, buscando la forma rockera de morir. Intóxica de dormido, ya está listo para ahogarse. Más por boludo que por valiente, está dispuesto a enfrentar la muerte. ¡El nabo volvió a zafar! ¡Ni eso puede ser! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Me voy a morir! ¡Morir mancha! ¡Me manché toda la capela! ¡Qué tipo forro! Pero sus desgracias siguieron. El idiota hizo un castillo para conseguir una chica asistente. ¡Adelante! Hola, ¿qué tal? ¡Epa! Acá está la estrella de rock para asistir. Es pelado y no es el de la Bersuite. ¡Qué asco! ¡Frígida! ¡Frígida come! ¡Si es que no! ¡Fuera! ¡Seca! ¡Frígida! ¡Fuera! Claro, él quería comprobar de entrada que la asistente fuera medio putita. ¡Adelante! Hola, buenas tardes. Hola. Venía a morder el fruto del pecado. Obvio que hizo macana. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué sos? ¡Lesbiana! ¡Que sos monja! Sí, soy monja. Vine a vender una rifa de la parroquia. Obvio, es monja. Antes de ser monja, la mina había sido guardaespalda de Barrio Nuevo. Obvio, descargó su furia después. ¡Ah, rock'n'roll! Pero no terminó acá, la desgracia. Esperando para hacer un trámite, lo vieron como distraídamente cantaba algo que no era rock. ¿Cómo? La pachera. No mueves las cachas. No mueves las cachas. ¡Ah, negrita! ¿Cómo mueves las cachas, mi negrita? ¿Cómo que me vieron cantando? ¿Cómo que me vieron cantando una cumbia? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Te dije mil veces que necesito un asistente que esté al lado mío! ¡Que me indique cuando cometo estupideces porque solo no me doy cuenta! Homero no lo podía creer hasta que le mostraron las pruebas. ¡Moviendo las polleras, la negrita, negrita! ¡Moviendo las polleras, moviendo las polleras! ¡Es verdad! ¡Estoy cantando una cumbia! ¡Se me pegó una cumbia! ¡Al estúpido se le pegó una cumbia y no se lo podía sacar de encima! ¡A mover las cachas, a mover las cachas, a mover las cachas, a mover las... ¡Mi negro, mi negro! ¡Estuvo tres días enloquecido por esa música tropical que se le clavó en el cerebro! ¡Moviendo las polleras, moviendo las polleras! ¡Moviendo las polleras, moviendo las polleras! ¡Desde hace dejé la lambada que no me pasaba esto! ¡Moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas! ¡Y buscó ayuda! ¡Hola! ¡Habla el psicólogo de los martes! ¿Qué tal? ¡Pomelo habla, sí! ¡Escúchame! ¡Moviendo las polleras! ¡Se me pegó una cumbia! ¡Dígame! ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Soy una estrella de rock! ¡Yo no sé cómo hay que hacer para pensar! ¡Veo cumbia por todos lados! Y aunque probó con una pepa y no pasó nada, después cruzó el riachuelo y se fue hasta Leila Maciela a charlar con aquellos que hacen cumbia. ¡Me tienen que ayudar! ¡Se me pegó una cumbia! ¡Tengo una cumbia en la cabeza que no me la puedo sacar! ¡Ustedes que la hacen deben saber! ¿Por qué se me habrá pegado? ¿Porque le puse papa frita a los Panchos? ¿O porque pasé por el Fantástico de la calle Rivadavia? ¡Dígame! ¡Ustedes tienen que saber! ¡Tengo mucho miedo de que se me caigan los dientes y me confundan con uno de ustedes! ¿Cómo tengo que hacer para que se me olvide? ¡Para que se me olvide todo! ¡Otra vez la cagó! ¡Hoy me mandé una macana! ¡Rock and Roll! ¡Y los muchachos le dieron su ayuda! ¡Sí! ¡Le pusieron un cohete en el hospital y lo hicieron volar por toda la zona! ¡ROCK AND ROLL! ¡Este es Pomelo! ¡Un cóctel de rock y estupidez en iguales proporciones! ¡Y los muchachos le dieron un cráter! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! LEAGUA UNIDADO! ¡No, no, no! ¡SUSCRIBETE! ¡Y ASSOCIBETE! ¡Y ASSOCIBETE! ¡ES!